Muy buenos días, nos encontramos en el municipio de Zapotitlán, en presencia del ciudadano Cándido Nieto Vázquez. Señor, ¿qué nos puede mencionar con respecto al desfile que se conmemora el día 16 de septiembre? Platíquenos, ¿qué instituciones educativas son las que están llevando a cabo este desfile conmemorativo, señor? Buenos días. Pues ahorita están participando el Día Municipal, el Ayuntamiento, el bachiller, la técnica y el Cándido Nieto. ¿Cuál es el motivo por el cual se adelantó prácticamente el desfile, señor? Platíquenos, por favor. Pues ahora sí que la mayoría de maestros que según se acordaron y por el puente que según es, por eso, para que descansen un poco más. ¿Cuál es el mensaje que le brinda a la ciudadanía y a los alumnos que participaron el día de hoy, señor presidente? Vamos a decir que agradecer y felicidades por llegar, darle gracias a Dios a todos que nos hace llegar hasta este año, pasar 15, 16, bien, sin males, sin ningún tipo de tiempo. ¿Para concluir, algo que desea agregar, señor? Pues igualmente agradecerle a mi municipio, a mis comunidades, que me han aguantado y aguantarnos todos. Hasta ahorita ya vamos más de año y medio. Trabajo, falta otra apuntadora. Y sabernos coordinar, que nos ayudemos parejo para los trabajos que todavía faltan que hacer. Y eso es lo que vamos a seguir adelante. Claro que sí, señor. Para concluir, ¿algún adelanto en lo que respecta a obra pública o proyectos que tenga en puertas, señor? No, ahorita todavía no. Vamos a tratar de ser más abiertos con nuestra gente, nuestros compañeros, líderes de municipios, de las comunidades, que nos den a saber cuáles son las actividades que ellos creen posible hacer. Y sobre eso nos vamos, a los trabajos, a las obras. Bueno, claro que sí, señor. Bueno, pues eso sería todo y muchas gracias por este espacio para el Periódico Monumental. Ok, gracias a ustedes.